¡Suscríbete al canal! ¡Denle el aplauso, sí señor! ¡Vámonos! ¡Denle el aplauso al público! ¡Échale el aplauso! ¡Denle el aplauso! ¡Denle el aplauso, sí señor! 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 ¡Denle el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ven esa barba, Pari! ¡Uuuh! ¡Míralo! ¡Échale, Pari! ¡Échale! ¡Se te está cayendo, Pari! ¡Se te está cayendo, Pari! Ustedes todavía no tienen su monta, vamos a hacerlo por fin, pero por terminar la monta, lo que se pueda, fue que el monta es el maestro de ceremonia. Ese es el mero cusco, ese es el mero cusco. A terminar nuestro turno, un poquito pasadito. Nosotros echamos un sonecito, tiene una otra monta, el otro sonecito, porque nada más tenemos ya como unos 5 sonecitos o 6, que vamos a hacer, a tocar junto con ustedes para que terminen ya las montas y se venga por ahí toda la gente a disfrutar de la música del niño y su banda. Y vienen muchísimas ocupaciones. Señor, cuando usted lo ordene, estamos listos para los sonecitos. Bueno, después, ya dijeron ustedes, ya dijeron. Quiero mandar un saludo a los amigos de Producciones y a la gente que nos escucha a través de esta producción. Quiero mandarle un saludo porque hoy estamos trabajando en Santo Nojo San 5. Así es que, mis amables amigos, el saludo es para toda la raza que sigue a través de las diferentes redes sociales, a los amigos de Producciones y nuestra saludante. ¡Jefe, Jefe, Jefe! ¡Jefe, Jefe, Jefe! ¡Jefe, Jefe! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vamos! Alberto Crespo Rodríguez y su nombre de pila, su nombre de batalla es el Pato de Santo Tomás un jinete con gran trayectoria en el mundo del caripeo, ranchero profesional les estoy hablando de este hombre que ha recorrido a lo largo y a lo ancho la República Mexicana con grandes montas, con grandes ganaderías como fuera, rancho de los destructores a su lado del tremendísimo Banco de San Andrés ahorita ha estado, ha estado meditando dentro de la palomilla el orgullo moridense y me da mucho gusto que se esté retirando mi hijo que está yéndose por la puerta de enfrente no por la de atrás de hoy en adelante ya dormiré tranquilo es muy bonito ha sido mi vida el caripeo pero le doy gracias a Dios que mi hijo ha dicho que se va se va de las montas gracias hijo te agradezco mucho y échale muchas ganas vale gracias hijo ahí estamos a ver mi amigo ven también regale las palabras a tu hermano ya que hicieron hicieron un paré en el mundo del caripeo échale hijo suerte buenas noches a todos lo único que yo le doy a mi hermano no ese que saque las felicitaciones por lo que hizo y pues la verdad no sé lo triste no te deseo si no te deseo sino que lo mejor échale ganas a su hermano y pues suerte bueno vamos a ver la última vamos dale vámonos 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 uno dos tres cuatro cinco seis siete vámonos uno dos tres cuatro cinco seis siete quítense luego que se los haga quítense luego ahí estuvo la verdad por una lesión anden mis amables amigos los payasitos del rodeo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!